... Sí, Marvín, gracias. En primer lugar quiero saludar a Caseta Ucayali TV y también a saludar a todos nuestros hermanos de Padre Abad, acá de Irasol en especial. Y también a todos los productores cacauteros, y quien les habla fue la persona indicada quien hizo también la conferencia de prensa dentro del Congreso de la República, yo fui quien convoqué, es que es necesario que nosotros debemos como parlamentarios debemos difundir la potencialidad que tiene cacao, no solamente debemos promover lo que es otro producto, la palma aceitera, sino que todos los productos que producen a los agricultores. Y a lo menos buscar mercados, buscar apoyos, debemos pensar en hacer e instalar plantas para que ya vendan con derivados, no solamente que se venda al granel. Y yo me siento contento de estar acá, y no solamente estoy haciendo un apoyo así a los agricultores, también estoy haciendo apoyos sociales en ocho regiones. Estoy trabajando en Huancabelica, en Apurima, Cusco, Ayacucho, Junín, Ica, estoy en Lima Provincias, también acá en Ucayali. Y me siento contento porque cuando una persona se identifica y hace muchas cosas por el pueblo, el pueblo mismo te quiere. ¿Y su callalino lo conoce bastante usted porque está apoyando? Cuéntanos, ahora viene la selección, en todos los casos generales, ¿usted va a participar de repente como congresista para Ucayali? No, mira, ahorita todavía no he definido, tengo ocho regiones donde realmente tengo mucha aceptación, todavía no he definido, voy a conversar con mis bases, donde también, donde pueda ir yo, ¿no? Todavía no he definido, no hice ni cambios domiciliarios, ni cosas por el estilo, pero sí, ¿cuánto me gustaría participar también por Ucayali? Porque Ucayali me conoce hace años, he sido dirigente nacional de las cuencas cocaleras del Perú, todo padre abate, me conocen acá en especial de San Alejandro, he sido su dirigente nacional y entonces hice muchas cosas por ellos. Y ahora como parlamentario, con mayor razón, apoyar a mis hermanos agricultores. A propósito de agricultores, se viene la esponazónica, madre de Dios, ¿usted va a participar y en todo caso, ¿qué le parece a estos tipos de eventos que se realizan año a año? No, excelentísimo, es la única manera de repotenciar a nuestros agricultores, más bien debemos darle más capacitación para que haya mayor calidad de producción de cacao. O sea, necesitamos apoyos técnicos, capacitaciones, buscar mercado, que hagan reuniones permanentes con Procompite, Agroideas, Ministerio de Agricultura, de Vida, ¿no? Es la única manera de llevar adelante a nuestros agricultores. ¡Gracias! ¡Gracias!